Muy buenas querida familia, mi nombre es Jorge Domínguez y me alegro de verlos felices y contentos. Y si mientras entrenas, escuchas o ves una conferencia como esta, será un doble entrenamiento. Así que espero te ayude a mejorar. ¿Cómo soy disciplinado? No se puede ser disciplinado de la noche a la mañana. La disciplina es el resultado, simplemente el resultado de tres factores. El primero, la organización. Un japonés siempre encuentra las llaves porque tiene un lugar para las llaves. Nosotros los latinos maldecimos las llaves porque no las encontramos, pero es porque el japonés siempre bautiza. Este es el lugar de las llaves, este es el lugar de los zapatos, este va a ser el lugar de las camas. Todo lo está bautizando. Aquí se pone esto, aquí se pone... Siempre está bautizando los lugares, siempre que se entra a una casa hay que quitarse los zapatos. Pero los zapatos no se pueden dejar allí, tienen que quedar a la izquierda mirando hacia afuera. Siempre bautiza todo. Y la organización es esencial, que es muy diferente al segundo factor que es la limpieza. Organización y la limpieza. Limpieza es eliminar cosas. Se puede ser limpio y no muy organizado. Se puede ser muy organizado y no ser muy limpio. Porque la limpieza y la organización son diferentes. Limpieza es sencillamente eliminar. Es muy importante. En un país como Japón, donde los espacios son tan pequeños, donde se valora tanto los espacios, eliminar cosas. Si usted abre el armario y tiene prendas que hace seis meses no usa, tal vez no las va a usar nunca más. Y es mejor eliminarlas. Es importante para combatir la mentalidad de pobreza en un país, aprender a eliminar y no aferrarnos a las cosas viejas y que no usamos. Es lo que hablo en mi localidad siempre, sur de Bogotá, considerado un lugar pobre. Abra el armario y saque esa chaqueta vieja. No, pero solo tiene tres posturas, me dice. ¿Sí? ¿Cuáles? La postura del abuelo, del papá y la mía. Si usted no se desprende de estas cosas. Yo crecí, esto pasaba en Colombia, viendo mujeres lavando montañas de ropa así. En un lavadero de granito con un jabón azul o una bola de tierra así lavado. ¡Wow! ¿Va a lavar esa ropa, esa montaña de ropa? Esa es la blanca, Kenji. Me dice, míre la de color. ¡Uf! Otra montaña. Nuestras mujeres heroicas lavaban la ropa. Llegó la tecnología. Cuando con mi esposa entramos a un hogar, ella lo primero sale corriendo en una casa. A mirar indicadores de pobreza. Y lo primero que va a buscar es, aquí hay lavadora. No me interesa, dice ella, si hay un televisor, si hay equipo de sonido. Hay en esta casa lavadoras, siguen esclavizando a una mujer. La lavadora es el invento más importante de la humanidad, dice mi esposa. Y ella encuentra la lavadora y dice, qué bueno, ya hay lavadora aquí. Pero la montaña de ropa es más grande. Porque la mentalidad sigue igual. No sé si me entiende. No eliminamos las cosas. Un ejemplo muy claro es, mamá, se le quedó la chaqueta a la niña, ya no le sirve. Se le quedó en seis años. Póngasela al niño. Pero es rosada, mamá. No importa, para que esté en la casa, nadie lo va a ver. Póngasela al niño. Mamá, ya no le sirve la chaqueta al niño. Se le quedó en tres años. Córtele las mangas. Haga un chaleco y póngasela a la niña. Mamá, ya no sirve ni de chaleco. Está muy viejo eso. Tráigalo. Lo va a botar por fin. No, lávelo, lávelo. ¿Para qué va a lavar eso? Es que somos pobres. Séquelo muy bien y déselo al perrito. El perrito no quiere eso. Tráigalo otra vez. Lávelo muy bien. Córtelo y hagamos un limpión para la cocina. Los limpiones son muy baratos, mamá. No importa, lávelo. Por fin lo va a botar. No, séquelo y métalo a la almohada. La almohada huele raro y está dura, mamá. Saque todo eso. Por fin lo vamos a botar. No, lávelo otra vez. ¿Para qué va a lavar eso? Córtelo, hágame chitas así con la tijera y hagamos un trapero de colores. Compre un costal y hagamos un tapete de colores. Pero no lo bote porque somos... Alguien nos vendió la idea. ¿Quién nos vendió la idea? Que estábamos tan mal en Latinoamérica que tenemos que aferrarnos a lo viejo. Y no es exactamente... Eso no es reciclaje. La mentalidad de pobreza no nos deja desprendernos y creer que hay cosas mucho mejores que hay que buscar, sino aferrarnos por miedo a lo antiguo, a lo viejo. Yo siempre estoy luchando con familias en Colombia en situación de pobreza, con el tema de la economía, de que no podemos adjudicar la pobreza solo la culpa a otras personas. Vamos a asumirla, enfrentarla y lo logran. Casa propia, comprar un terreno. Ya tenemos muchas familias que hacen caso y lo logran. Ahora ya tienen casa propia, todos están trabajando y compren carro nuevo. No, carro nuevo es muy caro, pero tiene ahora garantías y muchas facilidades de pago. Compre carro nuevo. Y cuando compran carro, compran uno usado. Está bien uno usado, pero lo compran tan viejo que yo digo, ¡ah! va a dañar el... ¿Para qué compró eso tan viejo? Pero no debo nada y fue baratísimo. Y a mi esposa le gusta. ¿Usted le gusta? Sí, empuje mi amor, empuje. Y ese carro viejo le termina sacando más dinero que un carro nuevo. Porque la mentalidad de pobreza nos aferra a lo viejo. Vuelvo al hilo del tema. Limpieza, organización y puntualidad. Los tres factores que generan disciplina. Limpieza, organización, limpieza y puntualidad. Puntualidad, ¿por qué ser puntuales en lo que decimos? Es muy del japonés. Un japonés no entiende... Mire, yo soy traductor hace muchos años. Y cuando llego a Japón se borran de mi mente estas frases. Yo las digo, soy colombiano, soy latino, pero en Japón no las puedo decir porque no me las entienden. Llamar a alguien y decirle... Que en un segundo llego. Un japonés no entiende eso. El japonés no entiende la frase, en un segundo llego. Si usted le dice un japonés, espéreme que en un segundo... Y comienza a mirar así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para qué gasta minutos si está en un segundo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya estoy ahí. Tampoco lo entiende. Ya le caigo. Aquí le dice, ya te caigo. El japonés no entiende eso. Convénsame. Son muy puntuales, ¿sabe? Casi todo lo toman literal. No entienden mucho el doble sentido. Ahora les presento a un amigo japonés. Se llama Hiro Kazuoka, pero... La otra vez en Colombia se bajó del carro y lanzó la puerta muy duro. Y la tendencia de un latino cuando alguien lanza la puerta muy duro... ¿Qué dice uno? ¡Lánzala más duro! ¿No? ¿Cierto? Y me dio por decirle eso en japonés. Le dije así. ¡Lánzala más duro la próxima vez! ¿Y sabe qué? Me dijo, ¡ay, sí señor! Que no, no, no. Que no la lance. Que no la lance. Bueno, ¿la lanzo o no la lanzo? No, que no. Eso significa que no. Son muy, muy, muy literales. Yo sufrí un poco al llegar a Latinoamérica a vivir. Yo llegué a los 24 con mi esposa y mi niño tenía ya unos ocho meses, pero... Es duro vivir en países donde usted pide un producto y le dicen, ¡excelente! ¡Ya se lo tengo! ¡Ya se lo tengo! Pero si lo acabo de pedir. Por eso, ya se... ¿Ya cuándo? Pase mañana. O entre ya y mañana hay un lapso larguísimo. Sí, mañana temprano le tengo eso. ¿Temprano a qué horas? Tres de la tarde. Eso no es temprano. Y es mejor que llame, porque no tengan nada, ¿sabes? Si logramos combinar la organización, la limpieza y la puntualidad, el resultado es la disciplina. No intente ser disciplinado de la noche a la mañana, simplemente bautice los lugares, elimine cosas y sea puntual. El resultado... La frase dice más o menos así. Cuando la organización hace el amor con la limpieza, en la matriz de la puntualidad se gesta un bebé llamado disciplina.